El Manicero Estamos en uno de Catina ¿Qué? ¿Cómo, muchachos? ¡El estilo acadiano! ¿Al fuego corriente? ¿Al fuego corriente? ¿Al manicinita? ¿Alguna? ¿Enseguida dónde está? Alvientese, avientese, avientese la cara ¿Usted puede? El Manicero es el poder ¡Vamos, pa' que vaya la gente! ¡Sale y sale! ¡Vamos, pa' que vaya la gente! ¡A ver si está! ¡Vamos, pa' que vaya la gente! ¡A ver, la botella! ¡Saliente, la botella! ¡Una botella, Catamarra! ¡La botella! ¡Y la reclida, la reclida! ¡Una vacina, la reclida, la vacina, la vacina, Catamarra! ¡A ver, la botella! A ver si sigamos en la cueva de boca ¡Aquí va la batería! ¡Aquí va la batería! ¡Vamos! ¡Aquí va la batería! 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 poder decir italiano